Ok mi gente, y el grito de las mujeres chingonas Vamos a bailar, vamos a gozar Súper chivo y esto dice Lee Se llama el juguito de piña y se baila así Sube la sal primo, dice ¡Sí! 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 Báilala, gózala Báilala, gózala Y arriba los hombres solteros, ¿dónde están compadre? Y el grito de los señoritos Seguimos bailando y gozando hasta que amanezca Voz del bajo Muñeca, es que te vuelvas a decir Muñeca, es que te vuelvas a decir Muñeca, es que te vuelvas a decir ¿Qué te vuelvas a decir ¡Ah! Muñeca, ¿por qué dicen esquiva, muñeca, muñeca, que es que te faltas así? Muñeca, ¿por qué dicen esquiva, muñeca, muñeca, que es que te faltas así? Esquiva, 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 esquiva Sientes, más si no te deshidres, te siento, ese era mi desengaño Y entonces, me las me hace colmar en llanto Y tú, páganos por lo que finge No sé por qué, te faltas así esquiva No sé por qué, te faltas así esquiva Porque, por qué, te faltas así esquiva No sé por qué, te faltas así esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Ah! No sé por qué, te faltas así esquiva Para deshidratar la entrada bailó la noche enterita ¡Compare! ¡Ah! No sé por qué, te faltas así esquiva Que yo voy a baile, yo me busco una gordita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Quiero bailar, lo quiero gozar Quiero bailar, lo quiero gozar Déjame bailar feliz, que me desvierta con mi huérita Déjame bailar feliz, que me desvierta con mi gordita ¡Ah!